Unidad, lucha, batalla y victoria. Nosotros no nos regalaron nuestra independencia en una caja de haces. A nosotros no nos dieron nuestra independencia los españoles en una cajita de regalo. Pero nuestra independencia costó la muerte de la mitad de la población de Venezuela en la guerra de la independencia. A Bolívar no les regaló la independencia a nadie. A Sucre, a Bermúdez, a Santiago Amarillo, a Urdaneta, a Miranda, a Huayquén Puro, a José Leonardo Chirino, no les regaló la independencia a nadie. Nuestra independencia costó sangre. Nuestra independencia costó batallas, victorias, derrotas. Nadie nos regaló la independencia. Por eso estamos dispuestos a defenderla así como lo hizo Bolívar, así como lo hizo Zamora, así como lo hizo Sucre. Estamos preparados para defender la revolución bolivariana en los terrenos que sean, en los esfuerzos que sean. Y a veces nos confunden y empezamos, trancamos vía y pensamos que vamos a fregar a un alcalde o a un gobernador y estamos ya fregando a la patria, fregando a Nicolás y fregando a la revolución. Por eso debemos tener mucha conciencia. Un revolucionario no puede andar trancando vía ni causando guarimba ni poniéndosela facilito a la derecha. Unidad, lucha, batalla y victoria. Una, la, 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 la Gracias.